La policía local de San Sebastián de los Reyes ha mostrado los entrenamientos que están realizando a la futura unidad canina de la policía. Lo han hecho en las pistas de la Escuela de Educación Vial con la presencia del alcalde y vicealcalde del municipio Narciso Romero y Miguel Ángel Martín Perdiguero. En ella los animales han demostrado sus habilidades para la defensa personal, el rastreo de personas o de sustancias estupefacientes ejercicios que formarán parte de la unidad canina. Bueno, yo creo que todos nos hemos sorprendido como un perro en una parada de autobús puede dentro de un bolígrafo encontrar una... o sea, es casi nada. Significa que las cosas se pueden hacer mucho mejor y que realmente nos hace falta esta unidad canina que nos han enseñado como un simple perro en una parada de autobús encuentra esto. Creo que las cosas se están haciendo muy bien y que esperemos que en el futuro podamos contar con esta unidad canina. Nuestros perros todavía están en entrenamiento, no tenemos unidad como ellos, pero bueno, nos dan la posibilidad de poder entrenar y seguir trabajando con los perros, que es lo que queremos conseguir. En este caso se trataba de dos razas especialmente indicadas para el entrenamiento policial, como son un bucerón y un pastor belga Malinois. Al acto han asistido también varios grupos de alumnos de la Escuela Vial. Gracias por ver el video.